vídeo significa una vuelta a tweets sí esto significa una vuelta a tweets o sea, ¿qué significa una vuelta a tweets? ¿eso qué es? ¿que vamos a dar una vuelta a tweets? ¿o qué es? sí, claro que vamos a volver a hacer directo, así resumiendo, vamos a volver a hacer directo y estoy viendo que ahora mismo está una cámara, pero no está la cámara de mi móvil, mi móvil lo tenemos aquí 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 tenemos mi móvil, o sea que no estamos grabando con mi móvil, estamos grabando con una web eso que significa, pues que en directo vamos a volver pero, más especial con cámara con cámara, ¿sí? como estáis escuchando cámara, cámara, y bueno ¿qué día vamos a volver? ¿qué día vamos a volver? ¿qué día? ¿el domingo o no? no, 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 no ¿que este domingo o no? ¿qué va? ¿el domingo o no? vamos a volver el 17 de octubre ¿cómo que el 17? el martes 17 de octubre, espérate pero no, 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 eso es todo ¿tú? ¿por qué? ¿el martes 17? ¿de octubre? no, no sabemos mucho da igual bueno, martes 17 de octubre pero mañana domingo 24 de septiembre vamos a hacer un directo de prueba un directo de prueba o sea, todo el mundo todo el mundo lo quiero ver mañana en mi canal de tweets que llevo muchos años sin que haga un directo tic tac, tic tac ¿qué tal a mañana? ¿y a qué hora? ¿mañan? el subí si mañana, domingo ¿a qué hora? gana todo el mundo ahí los que no me siguen en tweets seguidme porque ahí ya sabéis que los que están siguiéndome es algo muy, pero que muy especial y bueno, diréis y luego para jugar al juego ¿cómo lo vas a poner? así es mi canal de tweets es mi canal de tweets es es sí es es mi canal de tweets y bueno tenemos actualmente 220 220 220 2269 seguidores ¿por qué no me lo pasa al canal de tweets? ¿por qué no te lo paso? por un beneficio 50 centímetros ahora mismo todavía no me he empezado directo y ¿sabes lo que me está poniendo nervioso? ¿el qué? la cámara que esté una cámara ahora mismo vigilando mientras que yo no veo y si te sales de la cámara me refiero estás jugando ahí ahora mismo y estás fuera de la cámara imagínate bueno eh llevo mucho sin hacer directo y espero que volvamos con mucha, mucha energía mirad un momento esto el chat el chat mirad mirad aquí todos los top donadores tenemos top 10 donadores que estos vamos eso pues pro locura mago 20 locura maría te mata locura solo 3 más top es mordisco apareció una mundial de tensible pero locura daniel 27fr picle álvarez ahí hay cuentas lo filo ya apareció una tensible cristian gómez marimus marimus locura buena mis top 10 son mucha locura también el domingo estar es importante que estéis el domingo porque veremos a ver quienes van a ser mis moderadores veremos a ver quién va a tener el VIP veremos a ver quién claro configuraremos todas todas las cosas y bueno eh y eso diréis y va a haber recompensa por bolas de gaun porque me imagino que los que estéis en directo los que habéis visto en mi directo tengáis bolas de gaun y diréis y diréis habrán recompensas no habrá recompensas pues cómo no va a haber recompensas cómo no por ejemplo te saludo hidratación que hidratación no me habéis hecho cosas con hidratación con hidratación no me habéis hecho cosas solamente por 150 bolas de gaun caramba viene mejor porque tengo el agua y hago así y vemos como hace bueno me pongo aquí el personaje que queráis eso también me lo habéis hecho bastante cofre de Scandlux que claramente van a ver cartas de Scandlux y muchos chuntos como 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 este la verdad es que no no quiero que me salga esa carta porque yo porque me la esperaba pero imagínate que nosotros estamos aquí actual aquí jugando esto lo otro y de repente suena eso a mí en la cámara se me tiene que ver así como mínimo como mínimo como mínimo bueno aquí también muchas cartas bueno eso lo podéis ver vosotros lo puedo decir el domingo todas las cosas lo puedo enseñar todo y lo importante es lo de aquí palabra prohibida eso lo habéis visto expulsión temporal a otro usuario raya quien quiera hay recompensas nuevas me quito la gafa cinco minutos porque en mil ochocientas por la de como o sea si me pillan que estás jugando al Fortnite y se tiene que dar las gafas es una locura imagínate a ver veo mancha veo mancha te imaginas bueno se me pillan una pelea así importante la verdad es que las que en mil ochocientas polas esas me pueden salir muy claras cinta de correr también nueva cuatro mil doscientos cincuenta me tiro cinco minutos en la cinta de correr pero me lo podéis poner a diez kilómetros por hora imagínate yo cinco minutos enteros en la que en directo con la cámara corriendo y cinco minutos al final a uno a uno pues 40 flexiones por cuatro mil quinientas polas me imagino cuarenta es que imaginais el directo el directo de prueba ya me están empezando cuarenta presiones me quito la gafas cinco minutos imaginais sería tu locura todo locura todo locura un mes siete mil bolas de tecagón me acuerdo una cosa el otro día un tal daniel f daniel 27 tfr me dijo a ver goku sientón yo tenía varios meses puestos de vid me parece injusto de que ahora no tenga meses de vid a mi tampoco me parece injusto la verdad pero claramente tú vas a tener recompensa o sea esta de mañana domingo en el directo porque vas a tener algo importante no voy a decir y todos los demás pues estaba también creo que alberto yami estaba mi primo también de recompensa bueno habían varios y pues claramente le puedo dar un mes de vid para cada uno de eso claramente y por la generación de volvemos a tweets por todo lo que me habéis apoyado antiguamente y todas esas cosas a ver uno de los que uno de los que también así también es este su hijo a mí me está invitando directo con mi perro esto con mi perro 20.000 bolas de dragón directo con mi perro que ese duro una hora y tiene que tener como el perro o aquí vamos lo tiene que tener aquí lo pongo a jugar al forno y todo lo prometo lo prometo pero claramente cuesta 20 mil si saben jugar me jugar a una locura eso que coge de este alux 8 mil bolas de aún promociono tu canal 30 mil con la cámara directo 6 horas 40 mil bolas de dragón cierra directo 50 mil bolas de dragón directo 12 horas 70 mil bolas de dragón extensible 250 mil bolas de dragón tenemos que volver a hablar aquí vamos a pararnos yo dije yo prometí más bien que dije prometí que iba a hacer un extensible por año estamos en 2023 aún no había ningún extensible ¿cuántos meses me quedo? octubre noviembre y diciembre tres meses en esos tres meses me tengo que sacar un extensible del bolsillo del bolsillo pero es que el bolsillo ya no sé cuándo va a ser cuando lo voy a sacar del bolsillo yo también lo sé y diréis pero ¿qué lo vas a decir aquí o no? calladito calladito tres meses yo no digo nada no digo nada y lo digo todo moderador no lo voy a activar porque hubieron muchas cosas pero eso sí necesito yo en mi canal de Twitch unos moderadores por lo menos mínimo tres o cuatro tres o cuatro moderadores o sea estar en el directo de domingo porque el que más confíe más más para ser mi moderador yo lo haré y yo sé en quién confío y en quién o sea estar en el bolsillo yo como ya tengo el billón de Twitch me voy a quedar con el canal de Goku y a partir de ahora voy a hacer yo los directos y todo un billón de yo lo tengo lo tienes pues si lo tienes lo canjeas lo canjeas y te regalo mi canal de YouTube el domingo con colegios y ya pues selecciono un emoticono en bola eso es todo eso es por recompensa ya el domingo mañana 24 de septiembre informaremos de muchas cosas pero que muchas 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 y pues haremos muchas cosas la verdad no tengo más nada que decir tú tienes algo más que decir que el domingo pues estéis atentos o me dejáis al directo que vamos a estar los dos a la tarde que no se olvide que no se olvide cuatro de la tarde es que voy a hacer una gracia porque ahora mismo le estamos hablando a la cámara le estamos hablando a la simple cámara y luego lo ve mucha gente pero bueno que ahora mismo aparece la expectativa si lo veis hay que ponernos ahí un muñeco o algo como que le estamos hablando al muñeco voy a hacer una cosa vais a ver a qué le estoy hablando a esa cosilla le estoy hablando vale ahora lo vais a ver vosotros en el vídeo a esa cosilla le estoy hablando a esa cosilla vale pues ya lo habéis visto ¿os ha gustado la cámara? dale like suscríbete y nos vemos el domingo 24 de septiembre adiós a todo el mundo adiós gracias